A diferencia de los vehículos particulares, los dueños de vehículos de locomoción colectiva y de transporte público tienen plazo hasta el 31 de mayo para renovar su permiso de circulación. Si este es su caso, ponga atención porque aquí le contamos todo acerca de este trámite. Colectivos, taxis, transportes escolares u otros vehículos que trasladan pasajeros son quienes deben pagar este impuesto de una UTM correspondiente al mes de marzo, es decir, 55.537 pesos. Con la finalidad de que nuestros vecinos puedan realizar este trámite de manera cómoda y expedita, el municipio pone a su disposición diferentes alternativas de pago. Se puede cancelar en la página de la Pintana en www.pintana.cl o en la dirección de tránsito en el departamento de permiso de circulación. Si lo canceló el año pasado, vuelva a repetir la experiencia con la Pintana. Si no lo ha cancelado, puede realizar el traslado a través de la página www.pintana.cl y realizar el traslado. Nosotros en pocos minutos le respondemos un correo informándole que va a estar habilitado y puede realizar el pago con nosotros. Es muy importante hacer este trámite y así evitar pagar multas, intereses por mora o dejar su vehículo fuera de circulación. Un llamado para todos los colegas colectiveros y transporte público en general que vengan a cancelar acá el permiso de circulación acá a la Pintana. En realidad es un proceso bien corto, tempranito hay que llegar, ojalá antes de fin de mes, para que tengamos los documentos al día y andemos tranquilos por ruta. Además, los recursos percibidos al pagar su permiso de circulación en la Pintana van en directo beneficio de nuestra comunidad. Este periodo contempla un ingreso de recursos al municipio. Si usted cancela su permiso de circulación, está colaborando hacia la comuna de la Pintana, al hermoseamiento de la comuna, a más plazas, a más culturas, a realizar más talleres, más deportes. Ya lo sabe, desde cualquier dispositivo con internet, puede pagar su permiso de circulación ingresando a pintana.cl o de manera presencial en nuestra dirección de tránsito de lunes a viernes de 8.30 a 14 horas y de 15.30 a 18 horas y los sábados de 8.30 a 14 horas. ¡Gracias!